Así es, realmente, compartiendo con el señor Gobernador y con el señor Rector estos avances tecnológicos de esta casa de estudio en esta rama dedicada a la preservación de la salud es un orgullo para todos los experiencias que en Sespeña haya estos proyectos de salud con esta tecnología de punta de tan altísima calidad que provee esto que demandamos los seres humanos la posibilidad de conservar y mantener la salud, realmente me parece un logro importantísimo una inversión significativa, Sespeña sigue convirtiéndose cada vez más en un centro de atracción y de prestación de servicios en el corazón del Chaco y a partir de esta institución con estos logros realmente da un paso adelante muy importante que debemos valorar como sociedad y como autoridad ¿Sanspeña que se está posicionando como una ciudad universitaria? Por supuesto, la llegada en primer término en el tiempo de la Facultad de Agroindustria de la UNE luego la transformación de ella y sus instalaciones físicas en la Universidad de Chaco Austral la llegada de las universidades a distancia, en el siglo XXI y la de Salta la llegada ahora de la Universidad de la Cuenca del Plata, con cursos presenciales instalan a Sespeña en el corazón del Chaco como un centro universitario y lo vivimos cotidianamente viendo la gran cantidad de jóvenes que llegan la revolución inmobiliaria que se ha producido en esta zona de la ciudad en Sanchez Sur, con la construcción de nuevas viviendas para los jóvenes es bueno todo sentir y seguramente quienes disfrutan esto ya no son solo esas experiencias sino los miles y miles de estudiantes de otros puntos de la provincia de otras provincias e inclusive de otros países aplicados así que bienvenidos y adentro para todos ¡Suscríbete al canal!